¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No esperaba que sacaran un nuevo sobreviviente tan rápido Y es una linda chica que a mí en lo personal creo que va a ser mi nueva waifu de Identity No sé por qué, no sé qué tiene, pero me gusta, me agrada su diseño No sé, ahora solamente espero que sea un buen personaje y que no lo nerfén Pero en sí se supone que va a ser un quitter soporte Y es algo que viene general para mí porque como los que me siguen sabrán que yo soy Casi la mayoría de los personajes que uso son soporte Por ejemplo el Sith Pero otra cosa que me gustó es que alguien por ahí dijo que se parecía al postman versión mujer Y ya saben que yo también soy main postman Entonces que digan eso es como de por fin una waifu Y ya dejando de bromas Pues me gusta mucho En su poster podemos ver que hay una catapulta que no sé qué voy a hacer Hay un avión de papel y un closet Son juguetes obviamente Que no sé, no tengo idea qué es lo que posiblemente pueda hacer Así que por favor chicos, ustedes déjenme en los comentarios Qué creen que sea lo que pueda hacer esta superviviente Además de que también quiero que me dejen en los comentarios Qué opinan de ella Y en cuanto a diseño podemos ver que tiene los ojos entre azules Es caballera rubia Tiene un gorrito un poquito extraño pero está bien Y tiene una ropa floreada Me gusta Una falda larga que no sé cómo reyos le voy a hacer para correr Pero este Me gusta, me gusta, me gusta mucho el diseño Y pues cómo se llama Y se supone que su nombre va a ser Annie Lester Y pues ya sabemos que Identity había mencionado Que iba a sacar una nueva superviviente rescatista O Kitter Que posiblemente yo creo que va a ser más Kitter Y pues creo que por encima eso sería todo Me gusta mucho esto Les voy a poner parte de su historia Para que la vean y la disfruten Así que espero que les guste Y si es así ya saben denle un like, comenten, compartan Suscríbanse a este canal si no están suscritos Para más apoyo Es un video cortito Pero más que nada es porque salió esta información Y quería dárselas así con mi voz Y que supieran lo que opino Ya en un futuro cuando salgan gameplays o así Pues reaccionaré a ellos Y pues muchas gracias por todo Y espero que les haya gustado el video Muy bien amigos Y esta es la historia de esta nueva superviviente Que en lo personal me gusta Es algo irónico Ya que como su historia lo dice Era una niña que desde chica Tuvo las creencias de ser una dama Entonces podríamos decir que la obligaron a madurar desde pequeña Pero a ella no le gustaba el mundo real Y lo que hacía era ocultarse en un mundo de juguetes Pero las mentiras y las traiciones Hicieron que ese mundo se volviera Este pues No muy agradable para ella Entonces supongo que ahí es cuando recibe la carta de la mansión Y pues ya que dice que el mundo de los juguetes Volvió a brillar sobre ella No sé en realidad que haya pasado Cuando salga la historia más adelante pues lo veremos Pero en lo personal es algo que me gusta Es algo integrante y algo que se apega a la vida real Este entonces Quiero que me digan en los comentarios ustedes Que opinan sobre esta nueva superviviente Quiero que me dejen en los comentarios Que opinan sobre esta nueva superviviente Y pues en si eso sería todo el video Espero que les haya gustado Apóyenlo mucho Compártanlo Soy Aldeiru Los quiero mucho Y sin nada más que decir Les vemos en un siguiente video Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!